hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot ward déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo nos hemos ido a geekwiz otro nivel de edad media y empezamos con la segunda zona y como ven ya obtuvimos otro cristal otra gema y lo que nos costó más fue la reliquia el cual es completar el contrarreloj y vamos ahora al nivel 7 vamos a ver como mira y es en está ambientado en arabia a ver si logro recolectar cajas o sólo conseguir un cristal bueno la fruta bumpa esto me recuerda al primer crash bandicoot al crash bandicoot 1 a una de esas de esas murallas wow con la super plancha es mejor atacamos por la espalda y listo por lo visto son androides todos y aquí tenemos un escorpión que lo que hemos conseguido que lo conseguimos cargarnos lo y tenemos checkpoint y lo agarremos y bueno aunque sea dejaré la fruta bumpa por ahí y tenemos vida extra 13 para ser exacto y lo mandamos a volar antes de que nos pide las las botellas encima y nos encierren ups me caí al precipicio bueno pasamos de él listo y pasamos vamos a coger más fruta bumpa y tiramos más fruta bumpa y lanzamos al bicho ese al al de las tinejas al simio es de las botellas el cual nos puede encerrar y justamente caímos la anterior vez en el checkpoint justo cerca del checkpoint tengo que ir por la caja antes de que se vuelva una de hierro pues la prioridad era esa caja tenía que cogerla antes de nada esa era prioridad pura y dura y ahora seguimos el camino tenemos que evitar ser tocados por este por este sujeto y tenemos otra caja más cuidado con el escorpión y tenemos vamos a ver cuántas cajas no en 36 de 96 y justo al lado a nuestro lado está el checkpoint y listo eso estuvo cerca casi se convierte en caja de hierro tenemos dinamita y si la caja de la del rebote rebotamos y listo bueno vamos por la fruta bumpa y tenemos 20 de las 20 cajas del bonus lo cual eso se convierte en 56 cajas de 96 en otras palabras nos falta 40 y listo y nos falta una fruta bumpa para completar para tener vida extra si y tenemos 16 vidas y listo toma super plancha una plancha super brutal ups y por eso y por y me comí la nitro por y listo por poco me como la nitro así si no hubiera retrocedido Es cómico La forma en que pierdo Pero igual pierdo vidas Pero A veces la forma de caer Es bastante cómica Y Tama Y listo Otro Otra gema conseguida Toma Listo Una gema Y pasamos Y como sobra tiempo Vamos por el Contra del block Había una gema Amarilla Esperen Ahorita Ahorita vuelvo Y ya Ya estuve averiguando Como obtener La La otra gema La gema amarilla Y resulta que No la puedo obtener Todavía Hasta conseguir Diez reliquias Y vamos a Completar el Contra reloj Me encanta Esa música Entonces no Bueno Fruta bumpa Y bonus Vámonos Saltando Bueno Fruta bumpa Bueno Da igual Si es bonus No pasa nada Bueno No se si Sería buena idea O no Pero Y A veces me pregunto Como pude conseguir Una Caja Digo A la Cuakuaku Que diga Y me choque Con el escorpión Ese Y Vámonos Con prisa Y Vámonos Aquí viene El escorpión Y nos lo cargamos Vamos Con La caja De tres Y Vámonos Por acá No se Cuanto tiempo Tengo que Realizar Pero Haré lo mejor Que pueda Si Logo Completarla Entonces Me voy a A Sky Season O Como se llame Bueno Nos quitaron A la Cuaku Pero No se Si Era buena idea O no Bueno Da igual A ver Si logramos Y O no Si A la primera De lujo Y Si De lujo Que Que bien Que Salga Me alegra Que salga Bien La Reliquia Hemos obtenido La reliquia Y Y Tenemos La Reliquia Y Ahora Vámonos Al nivel Secreto Al nivel Secreto Dije Ya Decidí Que voy a Intentar Completar El nivel Secreto Dos Gemas Bueno Una Gema Y Una Reliquia Vamos a Intentar Con el Contrarreloj Así Para no Perder Vidas Mejor Así Para Coger Cajas Y Listo Aquí Están Las Cajas Y Listo De Lujo Bueno La Prioridad Serán Las Cajas Bueno Como es Control Rock No Pasa Nada Oye Solamente Tenías Que Dar Un Mínimo Toque Lo Sabías Y Vámonos Uy Fallé Tengo Tengo Poca Precisión Con Estos Niveles Para Apuntar A Las Cajas Que Lo Tengo Que Hacer Una Y Otra Vez Pero Ya Lo Logré Se Nota En El Contador De Tiempo Puede Con Cuidado A No Ser Así Claro No Estrellame Con Las Bombas Lo Ideal Sería Completar El Nivel Y Conseguir La Reliquia Y La Gema Al Tiempo Pero Primero Me Concentro En Recoger Las Cajas En Conseguir La Gema Y Después Ya Me Enfocaré En Conseguir La Reliquia De Este Nivel Y Me Retiré En El Capítulo Donde En El Mismo Capítulo En El Que Me Enfrente A Tiny Tiger E Secreta Y Aprovecho Este Momento Para Para Así Co Cajas Y Reliquia Y Tenemos Unas Cajas Y Listo Y Vámonos Por Esta Caja Y Y Vamos Por La Otra Rampa A Ver Si Podemos Me Desvío Listo Solo Ha Habido Un Pequeño Un Pequeño Accidente Pero Ya Se Solucionó Ni Co Aquí Ninguna Como Como Lo Ven No Cogí Ninguna Caja Pero Lo Voy A Intentar Y Listo Y Vámonos Por Más Cajas Más Cajas Y Tenemos Diecisiete A Dura Es Pena Estamos Comenzando Y Casi Me Como La Bomba Y Vámonos Uy Cogí Dos Cogí Una Que Diga Una De Dos Una De Dos Segundos Una Caja De Dos Segundos Y Voy Por La De Un Segundo Solamente Por Pillar La Caja Uy Aquí Tenemos Aku Aku Pero Tenemos Que Evitar Esas Bombas Y Falta Una Caja Oye La Caja Dije Y Conseguimos Otra Caja Y Vámonos Y Estuvo Cerca Y Vámonos Salto Y Si Estuvo Cerca Veintisiete Vamos Por Buen Camino Y Vámonos Aquí Debe Haber Un Interruptor Para Las Cajas De Nitro Y Claf Y Listo Volamos Y Ya Nos Lo Pasamos Y Listo Uy Listo Uy Casi Me Pilla La Bomba Como Dije Ahora Voy a Concentrarme En Las Cajas Después Ya Hago El Contrereloj Pero Primero Las Cajas Y Vamos Vamos Mirar Un Tratico Y Listo Aquí Hay Una Caja De Nitro Y Vámonos Por Hago Perdimos Al Aquacuil Pero Mejor Mejor Perder Al Aquacuil Y No Volver A Iniciar Que Es Tope Pesado Lo Más Pesado Que Puede Haber Y Reiniciar Que Lo Más Fastidioso Que Puede Ocurrir A Un Jugador Volver A Empezar Desde Cero Nivel Y Toda La Pesca Y Vámonos Con El Con La Caja Y Ya Tenemos 45 Uy Mira Y Tenemos Otras Cajas Y 48 Cajas Que Conseguimos Ahora 51 Vamos Por La Mitad Vamos Por La Mitad Y Vámonos Sin Coger Cajas Nitro Falto Una Caja Y Y Ahora Vámonos Por La Caja Y Vámonos Por La Caja O La Caja Uy Eso Estuvo Casi Cojo Las Y Iba A Correr Las Dos Cajas Vamos Por 54 Cajas Y Listo 55 Nos Falta Esta Caja No Se Como No La Pude Agarrar Eso Es Así Se Hace Es Satisfactorio Que Que Uno Pueda Coger La Caja Y Listo No Voy A Ir A Saco Por Miedo A Terrer La Cuaku Y Ahora Si Vámonos Y Listo Estuvo Cerca Y Vámonos Y Cogimos Los Dos Y Vámonos Volando Y Y Bueno Faltó El Activador De Nitro Pero Eso Lo Uy Faltó Esta Mentira No Solo Falta El Activador De Nitro Sino La Otra Caja También Pero El Problema Es Que Me Desvío Y No Logo Cogerla Y Vámonos Si No Logro Coger La Reliquia Lo Haré Por Fuera De Cámara Si No Logro Conseguir La Reliquia Lo Intentaré Por Fuera De Cámara Y De Pronto Hasta Lo Suba En Twitter Y Listo Uy Ya Tenemos El Activador De Nitro Y Vámonos Por La Gema Bueno Vaya Truc Me pusieron Los De Naughty Dog A La En Estos Niveles Vaya Si Que Es Una Técnica Bastante Engañosa Con Cuidado Y Listo Ya Nos Faltan Dos Esas Dos Y Ya Conseguimos La El La Gema Y Listo Bueno Llegó El Momento De Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En Botón Me Gusta Si Es La Primera Vez Que Su Hasta Luego Depena No He Es Todo Di T Si Es Dont 不能 Esp Rough 不 Es Bo